Bajamos la escalita, está valido, amigo, está valido, está valido, esperándonos. ¡Gracias! Mirad las historias de Instagram de Coscu. Estaba comiendo patatas de Messi, que en teoría picaban o no sé qué. Digo, coño, quiero comer las patatas de Messi. Estaba comiendo patatas de Messi… Messi, las patatas del GOAT. ¿Puedes mandarme patatas? ¡Gracias! Che, Ibai, cabeza de hormiguero. Me dijeron que te gustan estas, que las querés probar. Acá me mandaron un par para que las pruebes. Del GOAT. Queso y pimienta tan… Gente, hoy vamos a ir a streamear a lo de Ibai. Una de la tarde a la Argentina. Le vamos a llevar estas del GOAT. De Leo. Me dieron bastantes para traerles. Así las pruebas en stream. ¡Ostras! De Argentina, que me pidió… Estas se venden en Argentina… Ah, son likes. O sea, tú vas a Argentina y se vende esto. Dorada y plateada. Te traje todas las que pude, que me entraban en la moto. Mirá, mirá, mirá… El fútbol se unió con Lay's las mejores papas fritas para lanzar dos nuevos sabores. Lay's sabor queso y pimienta y Lay's sabor cebolla caramelizada. Ahora, lo recontra veo jugando de cuatro. Sí, sí, defendiendo a pleno. Engancha, punta, dispara a ese… ¡Qué pena! Vamos a comer con las nuevas papas Lay's cebolla caramelizada. ¡Ay, quiero! ¡Ave, tranquila! ¿Pero me compartís? Sí, te comparto. Bye, friends. Muchas gracias.